para comprender las funciones grados y radianes tenemos que tener una idea de qué es lo que convierten y por ejemplo acá tenemos un cuadrado sus diagonales dibujadas aquí de una forma bastante fácil rápida y en el centro vamos a poder ubicar una circunferencia y la aquí en este caso pues podemos visualizar el centro de la circunferencia el radio de la circunferencia y las medidas que se pueden medir por medio de la circunferencia son lo que llamamos las medidas angulares de cualquier nivel de escuela estamos acostumbrados a medir con la ayuda de la circunferencia en grados comenzando desde la línea horizontal en el extremo derecho 0 grados luego 45 90 135 al terminar la mitad de la circunferencia llegamos a 180 grados luego 225 270 315 y al regresar al lugar donde salimos estamos en otra vez 0 grados o bien acumulamos sencillamente 360 grados eso es lo que tenemos por costumbre hacer desde la escuela bien buenos días buenos días buenos días vamos a comenzar el día de hoy mostrando funciones de conversión y entre estas dos dos complementarias la función grados que convierte radianes en grados y la función radianes que convierte grados en radianes tenemos ya acá la función instalada y tenemos un argumento el argumento lo vamos a tener acá colocado en la celda columna e y fila 40 columna e y fila 40 mientras que la función en este caso la función grados que convierte de radianes en grados está instalada en la columna de y fila 40 el formato de la función como podemos ver está colocado aquí en la barra de fórmulas donde dice grados entre paréntesis el valor que esté en la celda 40 y acá tenemos el valor de un radian un radian equivale a 57 puntos 29 grados bueno entonces vemos pues que hay otra forma de medir alternativa otra forma de medir alrededor de la circunferencia y es por medio de radianes 0 radianes igual a 0 grados 45 grados es 0 puntos 7 85 radianes o a la inversa 1 puntos 57 radianes son 90 grados y así sucesivamente nos vamos alrededor de la circunferencia hasta que llegamos a completar 360 grados que equivalen a 6 puntos 28 3 18 radianes o lo mismo que decir 360 grados y 6 puntos 28 3 18 radianes es la misma cosa es son dos sistemas para medir ángulos utilizando la circunferencia 3 punto 14 radianes es igual a 179 punto 9 grados pero si aumentamos la precisión 3 punto 14 16 radianes nos lleva a 180 grados casi exactamente quiere decir que 3 punto 14 16 radianes equivale a la mitad de la circunferencia es decir 180 grados la segunda función para convertir medidas angulares en este caso son es la función radianes si lo que hace es convertir grados en radianes aquí tenemos el ángulo de 45 grados y aquí equivale a 0.78 grados equivale a 0.78 radianes de la misma manera como teníamos arriba si nosotros acá colocamos 57.2957 grados esto nos da casi exactamente un radianes grados esto nos da casi exactamente un radianes si nosotros aquí ingresamos 180 grados vamos a ver que acá obtenemos el valor del número pi 3.14159265 si colocamos 270 grados estamos hablando de 4.71238898 radianes y si colocamos 360 grados nos da el valor de 6.2831 etcétera radianes así es como funcionan estas dos funciones son complementarias e importantes para trabajo trigonométrico son funciones de tipo general que debemos conocer y 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